Amigo Quitarle el dinero Que ella ganó lavando Ropa sin descansar Llegué ciego de ira De rabia y de coraje Al escuchar los gritos Que daba mi mamá Y llegando a la puerta Yo vi que le golpeaba Y con aquel machete Lo maté sin piedad Al verme tan furioso Mi madre me grindaba Hijo mío no lo mate Mira que es tu papá Y yo me quedé frío Mi sorpresa fue grande Porque ella me había dicho Que no tenía papá Ojalá en mi escuela padre Que abandonen tus hijos Y miren el ejemplo Que yo acabo de dar Para que no les pase Tragedias como esta Que el hijo está en la cárcel Y en la tumba el papá Al verme tan furioso Mi madre me gritaba El hijo está en la cárcel Y en la tumba el papá